Música Sí, sí, creo que ahora súper contento por retornar a mi país y más contento ahora por venir a defender las camisetas de libre. ¿Tuvieron algunas ofertas? ¿Por qué Barcelona? Yo creo que sí, tuvieron muchas ofertas, pero estaba cerca de mi familia acá y además quería asumir un nuevo reto que era jugar acá. Y ganar todo con Barcelona, ahora se está dando esto y muy contento. ¿Expectativas con Barcelona para ese año? Para lo que queda ese año. No, creo que las expectativas en mí siempre van a ser de ganar los trofeos que más se puede acá y seguir haciendo historia en el Liga. ¿Cómo te diría que va a ser ganarse un puesto acá en el equipo? Es muy complicado, creo que acá los jugadores que están jugando en mi puesto, creo que están pasando por un gran nivel y creo que se merecen estar con nosotros. ¿Cómo evalúa su paso por el Cruzeiro? Creo que es muy feliz de estar en el club, creo que ahora se me abrió otra oportunidad, bueno, se me abrieron otras puertas y creo que ahora voy a demostrar lo mejor de sí mismo. ¿Este equipo le presentó una proyección también? Seguro, creo que estoy en el club más grande acá del Ecuador y creo que ahora hay que demostrarlo como tal. ¿Llegó a hablar con el técnico Almada? ¿Llegó a hablar con el técnico Almada? No, no, por ahora no, pero no tuve tiempo de conversar con nadie, pero ahora creo que es bueno más el entrenamiento, tener tiempo para hablar con él. ¿Por qué tiempo viene? Por un año encontrarlo. Gracias. Gracias.